Últimas noticias de los Estados Unidos. A continuación, amigos, les traemos un reporte informativo fundamental, decisivo para nuestro país hermano, Estados Unidos, y por qué no decirlo para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos de inmediato con los detalles de esta noticia. Biden inicia arremetida contra los republicanos por no aprobar sus proyectos. Joe Biden continúa sus fuertes críticas contra los republicanos del Congreso de los Estados Unidos que se han opuesto de manera fundamental a sus proyectos y que han impedido que avancen. También se han opuesto a la aprobación definitiva de los proyectos de ley que se encuentran todavía a la espera para dar paso al presupuesto y a la financiación requerida por la administración. De hecho, Biden, amigos, calificó como imprudentes y peligrosos a los republicanos por negarse a apoyar a los demócratas para aumentar el límite de endeudamiento de Estados Unidos para evitar un default de la que se considera la mayor economía del mundo entero. Y a pesar de estas acusaciones, amigos, cabría preguntarse por qué si existe una mayoría de los demócratas en el Congreso aún no han podido aprobar el proyecto. Pues bien, quiere decir que esta mayoría realmente no es fuerte y que se depende de la aprobación de los republicanos para cualquier proyecto que se necesite dentro del gobierno de los Estados Unidos. Lo que quiere decir, amigos, es que realmente no se trata solo del partido republicano, la oposición a estos proyectos, sino que dentro del mismo partido demócrata están también obstruyendo los planes de Biden. Lo cierto, amigos, es que Biden parece tratar de acusar a los republicanos de los problemas que se están presentando actualmente en el país. Señaló que la obstrucción de los republicanos puede llevar nuestra economía hacia un abismo. Esto lo dijo durante un discurso en el que agregó que no puede garantizar que el país evite un default a partir del día 18 de octubre. Tras el regreso de unos días de descanso que tuvo el presidente de los Estados Unidos comenzó lo que pudiera ser el periodo más duro, más pesado de su presidencia hasta ahora. Por un lado, amigos, está enfrentando en estos momentos Biden la determinación del partido republicano quienes buscan recuperar el control del Congreso en las elecciones legislativas del próximo año. Y por otro lado, también está tratando de convencer a los demócratas los miembros de su propio partido para que aprueben los programas clave de su gobierno. El caso es que la administración de Joe Biden depende en gran medida del plan para renovar la infraestructura que presentó ante el Congreso por un monto de 1.2 billones de dólares. Además del programa de gasto social que podría ascender a unos 2 billones según los datos más recientes que se han dado a conocer. Pero el país, amigos, en estos momentos enfrenta la amenaza de una moratoria sobre su deuda. Bien, amigos, hasta acá este reporte informativo. Por favor, dejen sus comentarios sobre esta información. Hasta una próxima oportunidad.